Llegó el Huayco hasta Ancón, está llegando en estos momentos, ahorita vamos a ver, son casi las 3 de la tarde, hoy 14 de marzo del 2023, está llegando Ancón, inundó la Panamericana de sur a norte, a la altura del kilómetro 46 del peaje La Variante, miren cómo va llegando, y el cielo, el cielo está negro, totalmente negro, hoy le da con fuerza, ahí viene un acúster, vamos a ver si es posible que lo logre pasar, ahí, ahí viene un acúster, a ver, vamos a ver si lo pasa, todavía puede pasar normal, pero está incrementando, ¡Despacio! ¡Adelante! 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 Con suerte has pasado